Y estamos aquí enfrentando el apoyo porque sabemos y conocemos la trayectoria de Guillermo Torres, quien es un hombre que nos ha demostrado que la política se puede hacer de manera distinta, que nos ha demostrado que ha cambiado la manera de hacer política, estando al servicio de todas y todos los ciudadanos. A través de este gran movimiento de ciudadanos quienes estamos aquí y los integramos hoy en día. Agradecemos el apoyo y queremos decirte que Guillermo, que vamos a estar hasta el final y que estamos seguros de que vamos a ganar. No veo el futuro de Tabasco ni de México con resignación, ni estoy dispuesto a renunciar a mi responsabilidad de participar en la construcción de alternativas para el país. En este frente partimos de tres premisas fundamentales. Ni la corrupción es cultural, ni la desigualdad es natural, ni la violencia es inevitable. Vamos pues paisanos, vamos juntos, vamos a demostrar y vamos con la seguridad que vamos a ganar el primero de julio por México al frente. Que viva Tabasco. Que viva México. Que la persona que va a encabezar este proceso electoral en el sexto distrito no es ningún improvisado. Es una gente que tiene formación, tiene preparación, tiene trabajo y tiene compromiso. Por eso aquí, aquí, nos vamos a concentrar en este distrito federal. Como nos vamos a concentrar en Teapa y Tacotampa, que también forman parte de este distrito electoral federal y donde vamos con la representación de cuadros nuestros que nos van a permitir ganar. Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano. Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Naranja, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano. Movimiento Maramba